Cambiamos de información. Oiga, a raíz de lo que sucedió este fin de semana con los votantes mexicanos que residen en el extranjero y que recibieron una notificación sobre el rechazo a su solicitud para ejercer su voto después de que ya los habían aceptado, bueno, surgieron muchas dudas sobre cómo pueden realizar su rectificación y si aún están a tiempo de hacerlo. Por ello, nos enlazamos con Ucbic Espadas, consejero electoral del INE y presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oiga, pues bueno, la verdad es que hay muchos mexicanos en el extranjero que están muy preocupados. De entrada, este tipo de inconsistencias, ¿cuáles podrían ser de entrada? Bueno, pueden ser fundamentalmente irregularidades con los comprobantes domiciliarios, vamos, digo irregularidades para aplicar un término general, pero lo cierto es que recibimos incluso comprobantes domiciliarios que al hacer un análisis detenido resultaron ser comprobantes domiciliarios falsos. Por decirle un ejemplo, recibimos comprobantes domiciliarios de supuestos residentes en Inglaterra que tenían alterado el código postal, se ve que lo pusieron por pura creatividad y el código postal tenía un dígito de más. Ok. Que pueden ser también firmas, firmas ilegibles o firmas inexistentes. ¿Qué quiere decir con esto? De acuerdo con todas las disposiciones, las firmas involucradas en la solicitud de registro en la lista nominal de votantes en el extranjero debe ser una firma autógrafa y tenemos casos en que, por ejemplo, quien hace la solicitud, que no necesariamente es el titular de la credencial correspondiente, fotocopió la firma que estaba en la credencial y la pegó como si fuera su firma. Ok. O sea, ¿y por qué se da que después de haber ellos recibido la afirmación o la confirmación de que sí podían votar, después de un tiempo, algunos hasta tres, cuatro meses después, tres meses después, les dicen que siempre no y que hay inconsistencias? Porque la primera revisión es una revisión muy ligera. Se verifica que estén los documentos. ¿Presentó comprobantes domiciliarios? Sí. ¿Presentó solicitud de inscripción? Sí. Está bien, queda aceptado, pero en la propia aceptación, cuando se les dice que usted ya ha sido registrado, se advierte que el INE puede hacer una revisión más detenida y que en caso de detectarse anomalías, les serán notificadas para subsanarse, porque de lo contrario no podrán estar en la lista de votantes en el extranjero. ¿Qué tal, consejero? Buenos días. Les saluda Liliana Sosa de este lado del estudio. Preguntarle si se había registrado un número de rechazos tan grande como este en elecciones pasadas. No, nunca. Nunca. Y, a ver, el problema no es el número de rechazos. Ajá. El problema es que estos rechazos derivan de que encontramos un número absolutamente inusual de irregularidades. Nunca habíamos tenido esto. Era lo que iba. O sea, habrá una investigación posterior porque, vamos, cuando salen ustedes a dar esta noticia, los candidatos presidenciales y todos los partidos llevan el grito en el cielo. Unos diciendo, el INE me quiere quitar, este, quiere quitar a los votantes. Otros, mmm, sospechoso. Alguien metió en la mano para querer inflar el número de personas que quieren votar. ¿Va a haber un paso siguiente? ¿Habrá una investigación? A ver, habrá un paso siguiente en las dos direcciones. Esto es, quienes se hayan registrado auténticamente y consideren que fueron excluidos de manera indebida, tienen un procedimiento que pueden seguir para reclamar su inscripción. Independientemente de que esto lo hagan, el INE está haciendo una tercera revisión para confirmar que los casos rechazados efectivamente fueron rechazados por anomalías reales. En algunos casos de esta tercera revisión está resultando que, por ejemplo, hay diferencias en la firma, pero no son diferencias muy importantes y se puede colegir que sí fue la misma persona quien firmó. Hay otros casos, por el contrario, donde se está comprobando que hubo intentos de falsificación. Por decirle algo, tenemos solicitudes de registro de 187 personas hechas desde la misma dirección IP, desde la misma dirección de Internet. Esto no solo es inusual, sino que es inverosímil. Y donde además se solicita la votación desde distintos estados de los Estados Unidos. A esto desde luego le vamos a dar seguimiento, porque ¿cuál es el problema? A ver, el INE en principio parte de la buena fe. Todo el que solicita es un ciudadano mexicano en el extranjero que quiere votar. Pero al encontrarse anomalías, nosotros enfrentamos un problema muy grave. Digamos que alguien obtuvo su credencial, la de usted, por cualquier medio. Alguien le vendió una copia porque usted al contratar una línea telefónica, al registrarse en un hotel, le tomaron una fotocopia, y alguien las sustrajo y junto con otras las vendió. Y quien compra esas fotocopias, con esa copia de la credencial, puede simular que es usted solicitando votar por Internet desde el extranjero. Cuando su solicitud es aceptada, su nombre es retirado de la lista nominal en México. ¿Esto qué quiere decir? Cada registro falso de votantes en el extranjero, con credencial expedida en México, cada registro falso significaría que una ciudadana o un ciudadano realmente existentes, serían retirados de la lista nominal en México para que puedan votar desde el extranjero. Es decir, si hay una falsificación de su registro, el día que usted llegue a la casilla, que probablemente tenga cinco o seis cuadras de su casa, cuando mucho, haga su cola, y cuando pida su boleta le van a decir, con la pena, pero usted no esté en la lista nominal. Esto es lo que el INE tiene que evitar a toda costa. De forma tal que la verificación tiene que ser rigurosa, ahora sí que para separar el trigo y la paja. Esto es, nosotros garantizaremos que cada ciudadano con derecho a hacerlo pueda votar desde el extranjero, pero a toda costa tenemos que evitar las falsificaciones, porque eso significa que alguien en México perdería su derecho a votar porque habría sido, por trampas de un tercero, retirado de la lista nominal en México. Consejero, buenos días. Les saluda de este lado David Medrano. Un gusto saludarlo. Oiga, entendiendo... Buenos días. Buenos días. Entendiendo lo que nos está diciendo acerca de la gran cantidad de solicitudes, un récord, entendiendo también de que se parte desde la buena fe, ¿no?, por parte de todos los que se registran, en su experiencia, lo que está viviendo en esta ocasión, ¿usted cree que sea por una gran mayoría de extranjeros mexicanos que quieren participar en estas elecciones o, más bien, una gran cantidad de números y de folios que quieren ser, pues, hackeados por quién sabe quién? Yo creo que estamos enfrentando las dos cosas. Es decir, en los últimos días de registro, sí hubo un incremento extraordinario de solicitudes de voto en el extranjero. Esto tiene que ver con un fenómeno natural. Nosotros tenemos una vida cotidiana ajetreada, sabemos que nos tenemos que registrar, pero dejamos pasar los días y cuando nos damos cuenta que es el último día nos registramos. Eso es así y no hay ningún tipo de problema. El tema es que estas solicitudes de los últimos días fueron en un volumen realmente nunca antes visto. Y esto llevó a quejas de partidos políticos con observaciones específicas sobre irregularidades. Y entonces, sí, se procedió. Como se había avisado a los votantes desde que se les informó que ya había sido registrada su solicitud, se pasó a una segunda revisión minuciosa. Y ahí descubrimos, sí, cosas que indican que hay personas que están tratando de suplantar a votantes mexicanos como si fueran votantes mexicanos en el extranjero para poder votar en lugar de ellos. Y eso es algo gravísimo y afortunadamente tenemos salvaguardas suficientes para evitarlo. Que es posible que haya habido ciudadanos que auténticamente se registraron y por distintos problemas, ilegibilidad del comprobante que enviaron, comprobantes no válidos, firmas ilegibles, que hayan cambiado su firma, cosas de este tipo, que eso podrán ser corregidas. Y acá quiero señalar una cosa muy enfáticamente. No es verdad, como han dicho algunas personas y algunos medios, que solo haya tres días para hacer esto. El plazo para las aclaraciones ante el INE concluye el 5 de mayo. Es decir, las personas que fueron informadas que habían sido dadas de baja por inconsistencia dispondrán de hasta tres semanas para poder hacer la corrección necesaria, independientemente de que el Instituto está procediendo ya a una tercera revisión para identificar casos en los que indebidamente los ciudadanos hayan podido ser excluidos. Pero volviendo a la pregunta, hay las dos cosas. Hay ciudadanos mexicanos realmente existentes en el extranjero con fallas en el registro que deberán ser corregidas. En algunos casos una tercera revisión del INE será suficiente. En otros casos se pedirá que envíen otra vez alguna documentación. Y también tenemos los casos en los que evidentemente alguien está intentando falsificar el registro de un votante para votar en su lugar. Hay un intento de suplantación probablemente. Bueno, pues ahí está, consejero. Nada más rápidamente, la gente que se le hizo una segunda revisión y entonces se le pide, se le dice que no tiene el derecho al voto, que tiene que volver a hacer el trámite. ¿O solamente ese comprobante de domicilio, esa cosita que le faltó? No, en estos días, de manera muy inmediata, estarán recibiendo un correo personal específico diciéndoles cuál fue el documento donde se encontró una anomalía para que lo puedan, el documento de la firma donde se encontró una anomalía para que lo puedan subsanar. Perfecto. Muchísimas gracias, Ucbik Espadas, consejero electoral del INE y presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Que tengan muy buen día. Gracias por estos minutos. Muchas gracias. Buenos días. Buen día.